El primer truco de la lista de intermedios, porque bueno, así se le llama intermedio porque es una serie de varios trucos que son como populares en todo el mundo y todo el mundo los aprende para después aprender otros trucos más pros, ¿ok? El primer truco es el trapecio, que se hace de esta forma. Vas a lanzar el yoyo de esta forma, así, hacia allá, como si dieras la media vuelta, pero vas a poner tu dedo, solo un dedo, así. Más o menos como a esta altura, para que no te vayas a pegar, ¿ok? Lo vas a poner aquí y vas a lanzar el yoyo. El yoyo va a dar una vuelta y tiene que atorarse en tu dedo. Algo así, ¿ok? Al principio puedes intentarlo, más o menos así. O sea, mientras más corte esté la cuerda y la distancia de tu dedo, más fácil va a ser en que caiga. Así que puede ser lanzarlo, más o menos calcularlo un poco, hasta que te salga aquí, ¿ok? Ya después puedes ir alargando un poco más la distancia, para que te quede así. O ya cuando te sientes más seguro, lanzarlo y que caiga. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya. No, ya. ¡Gracias!